Hola a todos, mi nombre es Delfina Muñoz y yo estudio en el Colegio Couto en Bershule y hoy vamos a entrevistar a Ivonne. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Delfina, muy bien. Aquí, bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Ivonne Garzón, ayudándote un poco en tu proyecto. ¿Cuál es tu edad y dónde naciste? Bueno, yo tengo 24, próxima a cumplir 25 años, vivo actualmente en la ciudad de Guayaquil, pero nací en Quito. ¿Cuáles son tus estudios realizados? Primaria, secundaria, universidad, maestrías, doctoradas. Ya, en mis estudios, yo estudié en el Liceo Naval de una parte de la escuela, estudié en el Liceo Naval de Emeraldas, el secundaria también en el Liceo Naval, pero de acá de Guayaquil y en la carrera de gestión empresarial internacional. ¿Cuáles han sido tus trabajos? Bueno, recién no llevo mucho tiempo graduada, entonces no he tenido tantos trabajos, por decirlo así. Mi primer trabajo, estuve cuatro meses en una empresa corporativa de taxis en el área administrativa y después tuve un cambio al área, a los bancos, a Diners Club, entonces es el cargo, es actualmente en donde estoy trabajando. En tu trabajo actual, ¿cuál es tu cargo y desempeño? Bueno, yo por el momento estoy desempeñando el cargo de direccionamiento, en el cual soy guía de los socios que ingresan a nuestras instalaciones. Los ayudo un poco dándoles información en las ventas de las tarjetas, los beneficios que tienen cada una de ellas y dándoles a conocer un poco más de nuestra institución. ¿Por qué decidiste estudiar y elegir este tipo de carreras? Yo considero que la carrera de gestión empresarial abarca muchas áreas. O sea, tú puedes estudiar, abarca como áreas financieras, contables, administrativas, marketing. Entonces, en sí la carrera sí abarca muchos temas, de los cuales tú, cuando ya decidas hacer algún postgrado, tú puedes direccionarte a lo que realmente te gusta. Entonces, sí considero que existen muchas áreas en las que tú puedas desempeñarte a la larga de tu vida profesional. ¿Crees que este tipo de carreras son bien remuneradas en el ámbito laboral? Considero que sí, siempre y cuando te desempeñes, por ejemplo, si tienes tu propia empresa, tú podrías desempeñar realmente la carrera en sí. O también, ¿quién quita? Si tú empiezas a emprender y pones en práctica todo lo que tú estudiaste, sí puedes lograr tener una remuneración buena. ¿Por qué crees que la mujer no elige tanto este tipo de carreras? Bueno, en mi caso de gestión empresarial, te cuento que yo tuve muchísimas compañeras mujeres y conseguí, y sé que cada vez se graduan muchas más. Entonces, yo creo que en sí, en mi carrera, sí no existe esa diferencia de género, por decirlo así. Sí hay bastantes mujeres que la estudian y la verdad es que me parece muy bueno, porque obviamente en la diversidad está la competitividad también. ¿Crees que el rol de la mujer que haya estudiado estas carreras en lo laboral es diferente o mejor? ¿Hay diferencias? Yo creo que no. Siempre y cuando tú te sepas desempeñar en lo que estudiaste, en lo que estás realizando, no debe haber esta diferencia. Siempre tienes que trabajar con actitud. El papel de las mujeres en la actividad empresarial está siendo cada vez más destacado. Ya te digo, incluso existe con más diversidad, existe más ventaja competitiva entre ellas, dan más innovación, hay más oportunidades de seguir avanzando. Entonces, yo creo que sí es productivo. Es muy bueno que existan más mujeres en este ámbito, en esta área de la gestión de una empresa. Muchas gracias, Iván, por darme esta entrevista. De nada, un gusto, Elfina, cuídate.